¿Cuántos jueces y conjueces se necesitan realmente en la Corte Nacional de Justicia? Esta es la pregunta que mantiene en vilo a las máximas autoridades del país. El pasado 26 de agosto, el Pleno de la Judicatura declaró la nulidad parcial del concurso público para seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Fallos en las fases de confianza que han dejado el proceso en un limbo. Merck Benavides, vocal de la Judicatura, pide un informe urgente a la Corte Nacional para saber y conocer cuántos jueces y conjueces se necesitan realmente. ¿11? ¿21? Todo parece estar en juego. José Swin, presidente encargado de la Corte Nacional, asegura que se necesitan 21 jueces y 21 conjueces para un funcionamiento óptimo. A pesar de la incertidumbre, la justicia no se ha detenido. Pero con la actual renuncia de Iván Zaquizela para postularse para la presidencia en 2025, todo se complica. ¿Se mantendrá el actual concurso o se necesitará otro proceso? En un país donde la justicia está siempre en el ojo del huracán, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia se encuentran en una encrucijada. Síguenos en las redes sociales y en YouTube como Radio Águila TV.